A un amigo, lo tengo un amigo, me está esperando un amigo, me está esperando un amigo por una causa noble. Lo tengo el Popo Yaveno del otro lado, a quien lo saludo. ¡Popo! ¡Buen día! ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Capoche y tu amiga? ¿Cómo andan? Bien, bien. Ivana. ¿Cómo, Capoche y tu amiga? Ivana. Ivana, Ivana, por las dudas. No sé el nombre, Ivana, Ivana. ¿Iva? ¿Iva? Che, ¿cómo estás, Capo? ¡Buen día! ¿Cómo te va, Capoche? Te digo otra cosa. ¿Querés que te diga una cosa? Mirá, querida, hoy cumplo 42 años de casado yo. No me digas. Mirá, 50 años mi viejo, 42 años vos. Es culpa de tu viejo que cantaba en la orquesta de los Blue King y yo me la traqué a la petiza y me enamoré. Mirá vos, todo tiene que ver con todo. Te la atracaste. Sí, sí. ¿Te acordás de ese momento? Ese momento de pasión. No, cuando fui, la seguí, la seguí, la tuve que seguir bastante a la petiza. Pero vos podés creer que se hacía la petiza. Pero podés creer vos. No, pero la conquisté. Después de qué hacés con ella, 42 años. Hoy, mirá vos. Bueno, qué lindo. Felicitaciones. Mándale un beso grande a la niña, que la quiero mucho. Bueno, bueno, pero yo se lo doy. Dáselo, dáselo. Porque miren, a 42 años casados es difícil darle besos, ¿eh? Yo aprovecho en la misa, cuando dicen pura, daos la paz, ahí nomás le encaja un oscuro. Ah, claro, ahí aprovechaste y la besaste. Claro. La paz esté contigo. Che, en serio. Bueno, vos sabés que el popo, te cuento Iván, el escuelo. ¿Se van a poner serios? No les creo. Bueno, vamos a poner un poquito serios. Porque aparte es una muy buena causa. O sea, ayer me llama, ayer a la tardecita, para contarme sobre esto que surgió. Que digo, hay que darle difusión, Popo. Se está generando o estás haciendo una movida a beneficio del hospital Iturraspe, Popo. Contanos cómo es esto, esta campaña. Bueno, me llama Belki, que es la presidenta de la... Primero fue secretaria del hospital y ahora que está jubilada es presidenta de la cooperadora. Me dice, Popo, nosotros todos los años hacemos un festival muy grande, una cena muy grande donde juntamos plata. Que yo voy siempre, ¿no es cierto? Y este año no lo pudimos hacer. Entonces me dice, no tenemos plata, tenemos que comprar un montón de cosas. ¿De dónde sacamos plata? ¿Me escuchás? Te escuchamos, bárbaro. Dale. Sí, 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 te estamos escuchando. Entonces le digo, mira, vamos a encarar a los productores agropecuarios que yo sé que no me van a fallar. ¿Cuál es la mutual de porteña? Las dos mutuales de porteña me respondieron brutalmente. Vos vieras, vos vieras. Hasta me dijeron, en este año que damos donaciones, nunca nos alegró tanto dar una donación como esta. Mirá. Vos podés creer, 100.000, 100.000 le saqué para el hospital. Bueno, me los dieron ellos. Empresas de IPD, casi digo el nombre, empresas que venden combustible, estaciones de servicio, también donaron la cooperativa de porteña, la cooperativa de Freire. Y después me vine a los productores. Entonces largué un WhatsApp pidiéndole a los productores si podían colaborar los del grupo mío, del de la cooperativa, que somos un montón. Si podían donar dos o tres quintales de soja, que es más o menos, hubo 9, 10.000 pesos. Entonces, unos tenían la soja en la cooperativa, dijeron, dale tres quintales al, cuatro quintales al popo. El otro empezó a mandar, yo le mando el número de cuenta del hospital y ellos le hacen la transferencia directamente a la cooperadora del hospital. Juntamos más de 30 donaciones ayer, ayer. Empezamos esto el sábado de mañana, ¿no? Juntamos 30. Bueno, pero digo yo, ¿y cómo hago para avisarle a los de Brinkman? Porque los de Viñola, como yo no soy nacido en Viñola, los conozco todos, Viñola tiene la cooperativa El Alba. Entonces lo hablé ahí a, claro, lo hablé a Pablito con el Diego Dagati, armaron ahí. Y, claro, Pablito Roda con el Diego, y armaron ahí, empezaron, ya gente me mandó plata y la cooperativa también va a colaborar. Y digo, ¿cómo hago para las otras empresas que no están enteradas de la movida? Entonces digo, los llamo al capocha, todos los pobres inocentes que escuchan el programa se van a sentir comprometidos, ¿viste? Sí, sí. Y los productores también. Entonces, decís vos, ¿cómo lo armamos? Si vos querés, yo te doy mi número de teléfono, ponés, que me llamen, yo le doy un número de cuenta del hospital, para que ellos hagan el depósito directamente allá, ¿no es cierto? Exacto, hagan directamente la transferencia bancaria al número de cuenta del hospital Iturraspe. Bien. Exacto, derecho a nombre de cosas, ya la están recibiendo y ya están gastando a cuenta, ¿no? Ya fueron a comprar un montón de estufas que necesitaban para la sala de los pibitos recién nacidos. Necesitaban estantería, necesitan colchones esos de goma para las escaras. Necesitan, papito querido, el aire es acondicionado, porque hay lugares donde ya no se puede estar. Así que bueno, estamos comprando. Ya le dije, compre, compre, que la plata a algún lado va a salir. Y bueno, así que necesito la gente de Brisman y aledaños de Brisman que se enteran de la movida, que me llamen, ponenle un teléfono ahí mío y yo le paso un número. Ya está saliendo tu número en el pie de pantalla. Ya lo pusieron. Bueno, ¿querés que yo también mande tu número de cuenta? Porque a alguno que no me puede comunicar, que te hable a vos, vos le pasas el número de cuenta del hospital. A ver, no te entendí porque salió entrecortado esa parte. ¿Qué me decís? ¿Qué querés pasar el número de cuenta del hospital? A tu WhatsApp. Entonces, es fácil que tengan tu teléfono. Vos también tenés el número de cuenta del hospital y si lo pasás vos también. Dale, 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 pásamelo por privado o si no, mirá, acá me dice el director que nos pases ese número de cuenta acá al canal y nosotros a los interesados que llamen al canal, le pasamos el número de cuenta del hospital directamente también. Ah, gracias. Decirle al director que muchas gracias. Bueno, es un chico muy bueno. Decirle que gracias. Yo no me animo a pedirselo, como está del otro lado y no lo veo, no me animé a pedir. Sí, es un bambín, es un tesoro el bambín. Así que ya está, ya está la movida. Vos vieras a la gente, gente que no me la espero, gente que no espero que me ofrezca. Me llaman para decirle, una viejita, no sé si ya te conté, una viejita de San Francisco, 84 años, quieres colaborar. Bien. Entendés. Entonces, bueno, estoy chocho con eso y bueno. Bien, veo. O sea, lleva pocos días o pocas horas de llevarse a cabo, de darse a conocer y ya está rindiendo sus frutos y ya la gente está colaborando. Las empresas también. Bárbaramente. Así que hay mucha gente, muchas empresas que nos están viendo en Morteros, gente de Suardi, de San Guillermo, de Villa Trinidad, de Tacural, gente de Sunchales, que nos está viendo, gente de Eusebia, de Aldao, gente de Balnearia. Toda esta gran región a la cual llegamos y tenemos acceso, obviamente, obviamente Viñoque, pero que bueno, ya lo has comentado. Todos aquellos que estén interesados en colaborar en algo tan interesante como es el Hospital Iturraspe, que está laburando sin descanso, más con todo lo que estamos viviendo. Y que le hace falta también mucho material también para la comodidad y brindarle más servicios a las personas que están allí, ¿no? Che, Guay, escúchame. Acordate también que si la gente de Morteros no tienen su hospital, ellos, ¿no es cierto? Yo no quiero presionarlos. Ellos, pobrecitos, también tienen que ayudar al hospital de ellos. Seguro, seguro. Yo no quiero que sea una presión. No, 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 pero si quieren colaborar. Si quieren colaborar, que lo hagan. Está trabajando bárbaramente, entonces no interferir con ellos, ¿no, pobrecitos? No quiero que quede como, che, nos está pidiendo y nosotros tenemos que siempre poner para el hospital nuestro, etc. No, está bien, está bien. No, eso queda libre de cada uno. Claro, claro. Lo mismo las mutuales, que son grandes instituciones, a veces tienen que poner para el hospital de ellos, pero como San Francisco tiene tanta influencia y todos terminan allá, bueno, el que quiere colaborar ya sabe cómo hacerlo. Le contamos de todos modos, Germán, a Popo, que hace un par de días nada más, Belki charló con nosotros. Estuvo aquí en el programa ella, que asumió el año pasado al frente de la presidencia de la Comisión de Trabajo del Hospital Iturraspe y más o menos describía el trabajo que ellos hacen de manera virtual a raíz de la pandemia, pero que necesitan y mucho, que constantemente están colaborando con el hospital y que no pueden hacer ningún tipo de evento dado el contexto que estamos atravesando. Así que una muy buena idea y por el alcance que vos tenés, Popo, y nosotros como medio, poder difundir para que mucha gente que pasó por alguna situación difícil con el hospital Iturraspe, atendiendo la situación de COVID y si quiere colaborar, lo puede hacer a través de esta campaña. Yo le ofrecí hacerle en una confitería el baile del caño, pero me dijeron el problema no es el coronavirus, sino dónde conseguimos un caño. ¿Dónde el caño? El caño va a ser el problema. Claro, yo me agarro del caño y hago vueltas, tiro la pata para arriba, para abajo, quedo colgado. Pero no consiguen caño. Va a ser un sacacorcho gigante va a aparecer ese caño al final. Sí, sí, va a ser grande. Entonces vamos a tener que colaborar con otra forma. Sí, pero hay otra movida que estás armando también con respecto a esto, porque al final de esto va a tener como un broche de oro muy lindo y a manera de streaming por ahí. Me comentabas ayer. Sí, Capocha, te lo vamos a contar a la gente. Yo no quería decirlo porque si dicen, más bueno, si hace el streaming ya sería basta con el streaming, no hace falta. No, hay mucha gente que no va a poder colaborar con mucha cantidad de dinero. Entonces yo te tiré esta idea. Capocha, Orellana, Popo, Giaveno, los cuatro rooms, hacemos un streaming para que la gente pueda comprar en el streaming, así se dice, ¿no es cierto? Sí. Y colabore con el hospital. Olvídate que te voy a pagar. Todo eso lo haríamos a favor del hospital y yo estoy seguro que no pensás jugar. Sí, es colaboración. Claro, lo hacemos para que el hospital pueda juntar, porque imagínate, hacemos un streaming de 500, 600 pesos la entrada y llegamos a meter 300, 400 personas, otro toco más. Y la gente pobre, la gente humilde que quiere colaborar, comprando esa entrada del streaming, también colabora con el hospital. Bien, bien. Lo hacemos después de esta puntada. Porque se escucha, se cortó. ¿Quién sería el... nosotros? Estaríamos. ¿Nosotros dos y quién más? No, quería hablar, a vos que ya te tengo hablado. Y después quería hablar con los cuatro rumbos, los chicos que son cantantes ahí de... Los cuatro rumbos. ¿Qué te parece? Sí, sí. Sí, es el capo, los chicos. Y de paso ellos también me deben algún favorcito, así que los vamos a apretar fuerte y fiel. No, pero ya te dalo por hecho que eso se prenden, eso se prenden seguro. Si es para el hospital no hay problema. Bueno, bueno. Y hay muchos artistas que viendo esta nota en las redes sociales también seguramente se van a ofrecer solos, Popo, seguro. Te van a contactar, si yo me subo también para el espectáculo. Yo no sé lo que es un streaming y cuánto dura un streaming, si puede ser de muchas horas. Capocha, ¿es mucho tiempo un streaming o es una hora, una hora y media? Sí, se puede hacer el tiempo que quieras. Pero bueno, yo creo que con una horita y cuarto estamos. Bueno, después lo vas a manejar vos, el que sabe de eso. No, no me des a manejar cosas que no sé. Después tres, seis meses aprendí a decir streaming. Claro, bueno. Por algo se empieza. Aprendiste a decir streaming. Aprendí a decir streaming. Bueno, Capocha, querido. Dale. Decirle a tu viejo que deben estar escuchando. Estará escuchando el viejo. Decirle que los felicito los 50 años. O sea que yo para alcanzarlos a ellos todavía me faltan 8. Sí, sí, te faltan 8. Bueno. Pero ya, te están viendo seguro. Te están viendo seguro desde Morteros. Y te mandan acá felicitaciones. Un fuerte abrazo. Muy buen programa. Saludos de parte de Ana. Así que te mandan un saludo grande, Popo. También los televidentes de acá. Gracias, querido. Gracias. Gracias a ustedes dos. Felicitaciones. Avizaste que Viviana te toma, Fermu. Decide. Estaba tomando un beso. Ella toma café en esa taza. Viviana. Ivana. No, Ivana, Ivana. Ivana, Ivana. Ivana, Ivana. Ivana, Ivana. Porque dice, me estás tomando un gancio. Lo muestro acá. No, no toma gancio. Está tomando una taza. Cafecito. Café, café. Pero grande para café, ¿no? Sí. Para tirar. No viene el pocillo, machito. Nos quedamos sin pocillos. Popo, querido, cuídate. Cuéntame. Cuídate y mantenernos al tanto de cómo va esta campaña. Y todo lo que se pudo conseguir. Estaría bueno dar a conocer una vez que finalice. ¿Hasta qué día tienen tiempo de colaborar? Todo el año. Todo el año. Todo el año. Ah, bien, bien. Todo el año. O sea, no hay un punto libre. Querido, si no puede con esta cosecha, la esperamos, pero ponga. Pero bueno, sí, dentro de 10, 12 días la vamos a dar por terminada, porque después arrancamos con el streaming. Claro. Bueno, querido, un abrazo grande a todos. Chau, Popo. Chau, chau, chau. Bueno, allí estaba el Popo Giaveno. Entonces, qué buena onda. Sí. Buena idea. Qué bueno ponerse esta campaña al hombro, como hablábamos también ayer de Mita.